Hola, soy Michelle. Bienvenidos a mi restaurante. Ahora que comenzamos no hay ruido, pero pronto serviremos el desayuno. Por todos los clientes que tendremos, es muy importante servir comida segura y de alta calidad. Nuestra meta de lograr el 100% de satisfacción del cliente depende de esto. Examinaremos la lista de comprobación diaria de seguridad de la comida. Está en el Manual de Seguridad de la Comida de McDonald's. Hay que completar esta lista para garantizar que se cumplan los procedimientos y estándares de seguridad de la comida y asegurarnos que se cumplan los requisitos del Departamento de Salud Pública y los estándares de alta calidad de McDonald's. Guardamos las listas de comprobación llenas al menos 60 días para demostrar que cumplimos con los estándares de seguridad y que el gerente las revisó y firmó. Cada sección del video tiene un código de color y el tiempo que dura. Esto facilita encontrar cada sección y planear el tiempo necesario para verla si necesita consultarla después. Vamos a cubrir los puntos principales de cada parte de la lista. Conviene tener su Manual de Seguridad de la Comida para pausar el video si necesitan leer una sección completa. Al completar la lista de comprobación, si hay artículos incorrectos o que no cumplan los estándares, corríjalos de inmediato. El Manual de Seguridad de la Comida tiene información sobre las acciones correctivas para cuestiones relacionadas a las temperaturas. ¿Listos para empezar? Las revisiones de seguridad de la comida deben hacerse lo más temprano posible. Van a hacer estas revisiones. Que el pirómetro esté calibrado. Que los productos refrigerados no hayan expirado. Que los periodos de conservación secundarios estén claramente marcados y los productos abiertos estén cubiertos y envueltos. Tomen las temperaturas de los productos refrigerados en todos los refrigeradores y revisen el aire en los congeladores. Revisen los suministros de los fregaderos, los baldes de toallas sanitizadas, la reserva de guantes y los procedimientos clave de preparación de ensaladas. Para empezar, asegúrense de que el pirómetro esté calibrado para que las temperaturas sean exactas. Para esto, llenen con hielo un vaso para bebidas calientes y agreguen agua fría de la torre hasta llenarlo. Metan la sonda y denle vuelta hasta que la temperatura no cambie. Debe indicar 32 grados Fahrenheit más o menos 2 grados. Si la temperatura no es correcta, se debe recalibrar el pirómetro. Sigan las instrucciones del fabricante para recalibrarlo. O pueden mandar el pirómetro a que lo reparen o comprar uno nuevo. Después, asegúrense que los productos refrigerados no hayan rebasado su fecha de vencimiento. Comiencen en la cámara refrigeradora y revisen al azar las fechas de vencimiento y la rotación correcta de vegetales y productos lácteos. Si hay cajas de productos refrigerados en otros lugares, revisen sus fechas de vencimiento. En la cámara refrigeradora, vean que las fechas y horas del periodo de conservación secundario estén claramente marcadas. Revisen los productos que se están descongelando y las bolsas abiertas de vegetales como las lechugas o cebollas. Es muy importante revisar las fechas de vencimiento de los productos refrigerados. Aunque estén a la temperatura correcta, productos delicados como la lechuga se pueden echar a perder. Los productos y recipientes abiertos se deben cubrir o envolver. Asegúrense de que los ingredientes para ensaladas estén en recipientes cambro con tapa. El resto de los paquetes abiertos se deben cubrir apropiadamente. Es importante cubrir la comida para prevenir que se contamine. Revisen al azar los otros refrigeradores y congeladores y asegúrense de que los productos estén cubiertos y sin expirar. Después harán varias revisiones de temperatura. Como estamos en la cámara refrigeradora, comencemos con la temperatura de un producto refrigerado. Todos sus productos se deben mantener a una temperatura interna entre 34 y 40 grados Fahrenheit. Mantengan la punta del pirómetro entre dos paquetes que se hayan refrigerado durante la noche o por más tiempo o doblen un paquete alrededor de la punta hasta que se estabilice el pirómetro. Anoten en la lista el tipo de producto que revisaron y su temperatura interna. La cámara refrigeradora es uno de los refrigeradores del restaurante. Revisen la temperatura interna de un producto en cada unidad de refrigeración. Aquí probaremos una crema para café. Metan la sonda directamente en la crema y lean la temperatura. Deberá estar entre 34 y 40 grados Fahrenheit. Desechen la crema cuando terminen. Si algún producto refrigerador no cumple el estándar, revisen las áreas de la sección de investigación de fallos y tomen la acción correctiva apropiada. Luego, midan la temperatura de la máquina de batidos y sundaes. Primero, saniticen la sonda con una toalla sanitizada o agitando la sonda dentro de solución sanitizante. Después, metan la sonda en el depósito de mezcla y agítenla hasta que se estabilice la temperatura. Deberá estar entre 34 y 40 grados Fahrenheit. Si la máquina de batidos tiene una pantalla digital, comparen su temperatura con la del pirómetro. Cuando terminen con las unidades de refrigeración, revisen la temperatura del congelador. Aquí mediremos la temperatura del aire, no de los productos. Si hay un termómetro montado dentro del congelador, lea su temperatura. La temperatura debe ser de 0 grados Fahrenheit o menos. Si no hay termómetro dentro del congelador, revisen la temperatura del aire con el pirómetro. Tengan cuidado de no dejar el pirómetro en el congelador más de 5 minutos porque se puede dañar. Como en los refrigeradores, asegúrense de que los productos no hayan pasado su fecha de vencimiento y que se sigan los procedimientos de rotación correctos. Después, debemos medir la temperatura del aire en los otros congeladores del restaurante. Como el congelador junto a la parrilla, anoten en la lista la temperatura de cada congelador. Si la temperatura del aire de algún congelador no cumple los estándares, revisen las áreas de la sección de investigación de fallos para hallar la causa y tomar una acción correctiva. Deben documentar en la lista de comprobación todas las temperaturas y revisiones que hagan. Después de las revisiones de temperatura, asegúrense que los fregaderos para manos tengan los suministros necesarios. Asegúrense de que haya dispensadores de jabón y agua caliente en cada fregadero y de que los secadores de manos funcionen o que haya toallas de papel disponibles. Revisen que el fregadero de atrás funcione correctamente, que tenga agua y que los dispensadores K-Star tengan los productos químicos correctos y sirvan soluciones McD-APS-C y K-Quatt. Asegúrense de que haya suministros para la limpieza, como cepillos y estropajos no abrasivos. En las áreas de la parrilla y del mostrador, debe haber baldes de toallas limpias sanitizadas en una solución sanitizante con la concentración apropiada. La solución sanitizante de los baldes debe estar limpia sin olores, residuos ni partículas. Sin solución sanitizante limpia, las toallas no podrán limpiar y sanitizar las superficies. Durante el día, deben cambiar la solución cuando se ensucie y también cuando se ponga en el balde una carga de toallas lavadas. También deben asegurarse de que la solución se haya preparado correctamente. Si usa sanitizante McD, ponga dos galones y medio de agua tibia en cada balde. Agregue un paquete de sanitizante McD y agite con la mano hasta que se disuelva. Cuando se prepara correctamente, la solución del sanitizante McD tendrá una concentración de 100 partes por millón. Para revisar la concentración del sanitizante, use una tira de prueba de cloro disponible en el centro de distribución. Solo meta la tira a la solución. Seque la tira con una toalla de papel y compare el color con el empaque. Si la concentración es menor a 50 partes por millón, deben desechar la solución y reemplazarla con solución nueva. Si usan sanitizante K-Quad, asegúrense de que los baldes se llenen correctamente en cada tanda de toallas y trapos de parrilla. Cuando se usa correctamente con la concentración apropiada, el sanitizante K-Quad tendrá color rosa en los baldes y fregaderos. La concentración mínima requerida es de 200 partes por millón cuando se prepara un balde para toallas. Para revisar la concentración, usen tiras de prueba K-Quad disponibles en el centro de distribución y en K-Chemical. Mantengan la tira en la solución 10 segundos. Saquen la tira, pero no la agiten ni la sequen. Sostengan la tira junto al cuadro de colores y elijan el color que se parezca más al color de la tira de prueba. Si no obtienen un buen resultado en las tiras de prueba de baldes de agua con solución K-Quad, desechen esta solución y cámbienla por solución nueva. Asegúrense de que en el área de preparación de ensaladas haya guantes y asegúrense de que los empleados los usen siempre al preparar ensaladas y en actividades de preparación como clasificar lechuga y cortar limones. Comprueben que haya guantes disponibles en las otras áreas donde el reglamento local lo disponga, incluyendo guantes desechables de color resistentes al calor en el área de la parrilla. En la preparación de ensaladas, asegúrense de que solo se prepare una tanda de ensaladas a la vez. Después de completar estas ensaladas, se deben llevar al refrigerador inmediatamente. En el ensamblaje, los ingredientes para ensaladas restantes pueden estar a temperatura ambiente hasta 30 minutos. Asegúrense de que la persona que prepare ensaladas enjuague bien los tomates uva con agua fría antes de usarlos en las ensaladas. Así se completan las revisiones de seguridad de la comida al empezar. La persona que complete esta parte de la lista la debe firmar. Si se descubre algo que se deba corregir o que no cumple los estándares, tomen la acción correctiva apropiada y repórtenlo al gerente. Ahora veremos la sección del desayuno de la lista de comprobación de seguridad de la comida. Las revisiones se deben completar en la primera media hora de las operaciones del desayuno. Aquí se observa a los empleados para asegurarse de que sigan los procedimientos correctos de preparación de comida, limpieza y sanitización. También harán revisiones de temperatura de productos cocinados. La lista de comprobación incluye revisar el control del tiempo de productos refrigerados que están a temperatura ambiente en el área de parrilla. Los productos preparados, incluyendo huevos y carnes del desayuno. Que los empleados estén sanos y sigan los procedimientos para lavarse las manos. Que se usen guantes donde se requiera. Y se usen correctamente las toallas y utensilios. Y se limpien y saniticen las bandejas del UHC, los utensilios de parrilla, los de la mesa de preparación y los porta utensilios. Asegúrense de que haya espátulas Hutzler amarillas y también blancas en el área de parrilla. La Hutzler amarilla solo se debe usar para romper las yemas de huevos redondos al cocinarlos. La espátula Hutzler blanca o las espátulas para carne se usan para manejar huevos cocinados. Observen que la Hutzler amarilla se coloca de manera que no toque los utensilios usados para los productos cocinados. Mantengan la Hutzler amarilla en su lugar asignado en el porta utensilios para el desayuno o en una superficie de acero inoxidable dedicada. Usar una Hutzler amarilla específica para huevos crudos ayuda a prevenir la contaminación cruzada entre productos crudos y cocinados. Asegúrense de que se indiquen los periodos de conservación secundarios en los huevos en cascarón, los huevos pasteurizados y las carnes del desayuno, o se use la herramienta del periodo de conservación secundario. Este procedimiento es para revisar que los huevos redondos tengan yemas coaguladas. Cocinen una tanda completa de huevos redondos. Cuando terminen el ciclo de cocción, pónganlos en una bandeja del UHC limpia en el mismo orden en que los metieron. Escojan dos huevos al azar. Con una espátula Hutzler blanca, partan los huevos por la mitad. Examinen cada yema. Las yemas deben estar coaguladas, no crudas. Desechen los huevos examinados. Si los huevos tienen la yema líquida o señales de estar poco cocidos, desechen inmediatamente toda la tanda. Sanitice en la bandeja del UHC y la espátula Hutzler blanca. Investigue los fallos y tome una acción correctiva hasta lograr las características visuales apropiadas. Para asegurarse de servir productos seguros, cocinen los huevos hasta que estén firmes y cocidos. Asegúrense de que los productos cocinados de los gabinetes de espera estén a 140 grados Fahrenheit o más. Primero, saniticen la sonda del pirómetro. Asegúrense de que el producto que vayan a probar esté en el gabinete de espera al menos 10 minutos. Metan la sonda sanitizada y tomen la temperatura. Revisen la temperatura de un producto de huevo o carne de cada estante del UHC. Anoten en la lista el producto con la temperatura más baja que midieron. Revisen todas las unidades de espera. Si algún producto no cumple el estándar, revisen las áreas de la sección de investigación de fallos y tomen la acción correctiva apropiada. Asegúrense de que los empleados que vayan a trabajar en el restaurante luzcan sanos. Los empleados no pueden trabajar si tienen diarrea, fiebre, vómito, ictericia o fiebre acompañada de dolor de garganta. La única excepción sería que estos síntomas sean resultado de un padecimiento que un médico asegure que no causará enfermedades producidas por la comida, por ejemplo, un embarazo. Si desean ayuda en casos de empleados que se reportan enfermos, llamen al número de HR Consulting 877-623-1955. Los empleados con llagas o cortadas abiertas visibles deben cubrírselas con un vendaje o curita. Si la cortada o la llaga está en una mano y el empleado toca o prepara comida, también debe usar un guante desechable sobre la venda o curita. Asegúrense que los empleados que empiezan a trabajar las áreas de preparación de comida se laven las manos apropiadamente. Asegúrense de que los empleados sigan el sistema de lavado de manos por hora. Uno de los pasos más efectivos para mantener la seguridad de la comida es que todos sus empleados se laven las manos con frecuencia y de manera correcta. El proceso empieza cuando un timer indica el inicio. El gerente desactiva el timer, lo reprograma para la siguiente hora y después se lava las manos. Cada empleado toma su turno para lavarse las manos. Después le dice a la siguiente persona que está en el cuadro del ciclo del lavado de manos. Si algún empleado está muy ocupado y no puede dejar su puesto cuando le toca, el gerente ocupará temporalmente su puesto para que el empleado se lave las manos. El gerente de turno termina el ciclo lavándose las manos si es que no lo ha hecho antes. Este proceso ayuda a que el lavado de manos sea una parte importante de las operaciones diarias y a que todos participen. Asegúrense de que se reactive el timer de lavado de manos cada hora. Asegúrense de que apliquen los procedimientos de prevención de contaminación cruzada al manejar alimentos crudos. Si en su restaurante usan guantes azules, asegúrense de que los empleados de la parrilla se pongan guantes azules para sacar del congelador y poner en la parrilla porciones de carne, steak para desayuno, grilled chicken y otros productos crudos de carne o pollo. También deben usar guantes azules al romper huevos en cascarón en los aros y al tirar los cascarones. Asegúrense de que los empleados se quiten los guantes de color antes de tocar bandejas, utensilios y productos cocidos y listos para comer. Si lo permite el Departamento de Salud, otro procedimiento es usar sanitizante McD en la parrilla. Los empleados usan McD Hand Sanitizer después de manejar los productos crudos y antes de tocar bandejas, mantelitos, utensilios o alimentos cocinados y listos para comer. Deberán usar guantes desechables al preparar comida en el puesto de ensaladas y asegurarse de que haya guantes en las áreas requeridas por los reglamentos locales. En las áreas de preparación, asegúrense de que las toallas se cambien cuando estén sucias y cuando los empleados se laven las manos y vuelvan a la mesa de preparación. El tiempo máximo que se puede usar una toalla es de una hora. Asegúrense de que las bandejas del UHC, aros para huevos, espátulas Huttler, utensilios de parrilla, utensilios de la mesa de preparación y porta utensilios para el desayuno, se limpien y sanitizan por lo menos cada cuatro horas con el método del fregadero de tres compartimientos o un lavaplatos aprobado. Esto controla el ciclo de reproducción de bacterias en bandejas y utensilios. La última revisión de esta sección es verificar que el steak cocido cumple el estándar de seguridad de la comida. Deben seguir estos pasos para hacer la revisión en cada producto de todas las secciones de la parrilla que se usan para cocinar el steak del desayuno. En esta prueba, una persona cocina las porciones y el gerente verifica y anota las temperaturas y se asegura de que los tiempos son correctos. Cocinen una tanda completa de cuatro porciones. Cuando termine el ciclo de cocción, sáquenlas de la parrilla, de una en una, y pónganlas en una bandeja del UHC limpia con mantelito. Sazónenlas y agreguen cebolla. Saniticen la sonda. Metan la sonda en la primera porción hasta la mitad del grosor. Dejen que la temperatura se estabilice unos segundos y luego anótenla. Después, hagan lo mismo con las otras tres porciones. Las cuatro temperaturas internas deben ser de 160 grados Fahrenheit o más. Si la temperatura interna de una porción es menor de 160 grados, desechen la tanda. Laven y saniticen la bandeja del UHC y saniticen la sonda. Investiguen los fallos para asegurarse de que los procedimientos y ajustes de temperatura de la parrilla sean los correctos. Si todo está en orden, aumenten el tiempo de cocción y repitan la revisión con otra tanda para verificar que las temperaturas internas cumplan el estándar de seguridad de la comida. Anoten las correcciones en la lista de comprobación. Luego repitan el proceso hasta que hayan revisado todas las secciones de la parrilla donde se cocinará el steak. En el siguiente segmento ajustaremos el tiempo de cocción. Así se completa la sección del desayuno de la lista. La persona que complete esta parte de la lista la debe firmar. Si se descubre algo que se deba corregir o que no cumpla los estándares, tomen la acción correctiva apropiada y repórtenlo al gerente. La última parte de la lista de comprobación es la sección del menú regular. En la sección del desayuno ya cubrimos varios de estos puntos, así que no los repetiremos. Veremos las revisiones específicas de seguridad de la comida aplicables a los productos de carne y de pollo del menú regular. Las revisiones de la temperatura interna de la carne se deben hacer después de la transición y antes del almuerzo. Las otras revisiones del menú regular se deben hacer en la primera media hora de operar con el menú regular después de la transición. Primero, recordemos el sistema de lavado de manos por hora. Claro, continúa durante todo el día. Algunas revisiones son parecidas a las que hicimos en el desayuno y se deben hacer de nuevo en el menú regular. Asegúrense de que cuando se rellenen recipientes en la mesa de preparación estén limpios y sanitizados. Así se aseguran de que no se ponga producto nuevo sobre producto viejo. Si no es así, el control del tiempo no será posible y existe el riesgo de que el producto en el fondo esté a temperatura ambiente por períodos largos. Como en el desayuno, deben revisar las temperaturas de los productos que están en los UHCs. Durante el menú regular, quizá deban revisar la temperatura de otras unidades de mantenimiento caliente como ollas para sopa y marinadores. Los productos cocinados deben estar a 140 grados Fahrenheit o más. Ahora veamos a fondo cómo revisar la temperatura interna de los productos de carne. Deben seguir estos pasos para hacer la revisión en cada producto de todas las secciones de la parrilla que se usan para cocinar cada tipo de producto. Revisarán la carne del menú regular para cumplir dos requisitos clave. El primero es el estándar de seguridad de la comida. Todas las temperaturas internas deben ser de 155 grados Fahrenheit o más después de la cocción. Además, al menos una de las cuatro temperaturas internas debe cumplir el estándar de calidad de temperatura interna entre 155 y 165 grados Fahrenheit. Tomen una acción correctiva si no se cumplen algunos de los estándares y anótenlo en la lista de comprobación. Después de la transición y antes del almuerzo, una persona entrenada y verificada debe poner los tiempos de cocción diarios ayudado por un empleado. Esta prueba es para carne regular. En la primera plancha, cocinen una tanda completa de ocho porciones siguiendo las pautas de colocación. Saniticen la sonda del pirómetro. Tan pronto se abra la parrilla, sazonen cada porción inmediatamente. Sáquenlas de la parrilla en dos pilas de cuatro porciones y pónganlas en una bandeja del UHC con mantelito lo más rápido posible. Recuerden que la carne 10 a 1 se debe sazonar y sacar en 22 segundos. Inmediatamente después de sacar toda la carne, prueben la primera porción que sacaron. Solo se requiere que tomen una temperatura de cada porción de carne. Recuerden que deben meter la sonda en ángulo en el centro de la porción hasta la mitad. Es importante dejar que se estabilice la temperatura antes de anotarla. A veces se tarda unos segundos. Con una espátula Hutzler blanca, pinzas o la mano enguantada, prueben la porción de la esquina siguiente. Con este procedimiento, sigan probando el resto de las porciones de las esquinas. Dos de las temperaturas no llegaron a 155 grados y no se cumplió el requisito de seguridad de la comida de que las cuatro porciones estuvieran a más de 155 grados. Deberán aumentar el tiempo de cocción y repetir la revisión con otra tanda para verificar que todas las temperaturas internas cumplan los estándares de seguridad y calidad. Recuerden, si la carne no cumple los estándares de seguridad de la comida, la deben desechar. Laven y saniticen la bandeja del UHC y saniticen la sonda del pirómetro. Para ajustar el tiempo de cocción, mantengan oprimido el botón de programación unos 5 segundos. Cuando muestre esta área de programación, oprímalo de nuevo y verán la palabra Menú. Después, opriman el botón que dice Menú hasta ver el producto que están cocinando. Carne 10 a 1. Usando el botón de temperatura, recorran las programaciones hasta llegar al ajuste de tiempo. Aumenten el tiempo un segundo. Después, opriman el botón de programación y la flecha hacia la derecha y regresarán al modo de cocción. Para revisar el ajuste del tiempo de cocción que hicieron, cocinen otras ocho porciones. El objetivo es ver si las temperaturas cumplen el requisito de seguridad de la comida y requisito de calidad. De nuevo, tan pronto se abra la parrilla, sazonen cada porción inmediatamente. Inmediatamente después de sacar las porciones, tomen la temperatura interna de las cuatro porciones de las esquinas, como antes. 167. 157. Las cuatro temperaturas están arriba del estándar mínimo de 155 grados que cumple el requisito de seguridad de la comida y una porción está dentro de la zona de calidad, 155 a 165 grados. Aunque las otras tres temperaturas eran mayores a 165 grados, esta tanda de prueba cumple el estándar de calidad porque una porción estaba dentro de la zona de calidad. Es normal que las temperaturas varíen en la misma tanda. Repitan estos pasos en cada plancha de la parrilla usada para carne regular y anoten las temperaturas finales y el tiempo de cocción en la lista de comprobación diaria de seguridad de la comida. El tiempo de cocción diario para carne para cuartos se establece igual que el de la carne regular. Cocinen una tanda de seis porciones para cuarto. La misma persona que cocina las porciones toma las temperaturas. Tomará la temperatura de cada una de las porciones de las esquinas y usará el mismo estándar de seguridad y calidad para determinar su tiempo de cocción. Empiecen por sanitizar la sonda del pirómetro. Al preparar una parrilla para cuartos, una persona entrenada y verificada cocinará seis porciones. Sazonen y saquen las porciones. Por seguridad de la comida, la carne para cuartos se saca en dos pilas de tres porciones o en tres pilas de dos porciones. Tomen el pirómetro y empiecen a probar las porciones de las cuatro esquinas. Las cuatro temperaturas son más altas que el estándar de 155 grados para seguridad de la comida, pero también están arriba del rango de calidad. Esta tanda de prueba no es aceptable por cuestiones de calidad. Este producto se debe desechar. Tienen que ajustar el tiempo de cocción hacia abajo. Como hicieron antes, opriman el botón de programación unos cinco segundos. Cuando muestre esta área de programación, oprímelo de nuevo y verán la palabra menú. Después, opriman el botón que dice menú hasta ver el producto que están cocinando. Carne 4 a 1. Usando el botón de temperatura, recorran las programaciones hasta llegar al ajuste de tiempo. Reduzcan el tiempo un segundo. Después, opriman el botón de programación y la flecha hacia la derecha y regresarán al modo de cocción. Tienen que repetir esta revisión de carne para cuartos con otras seis porciones, igual que en la primera tanda. Cuando se cumplan los estándares de calidad y seguridad de la comida y se ponga el tiempo de cocción, anoten las temperaturas y el tiempo de cocción en la lista de comprobación diaria de seguridad de la comida. No se requiere la validación. Repitan esto hasta haber revisado todas las secciones de la parrilla. Si en el día se usa una plancha de la parrilla para dos tipos de carne, asegúrense de hacer una revisión completa de ambas carnes. Recuerden que la lista de comprobación tiene un espacio para que indiquen cuál plancha están revisando. Es importante tener una historia exacta de cada plancha. Asegúrense de que los gerentes sepan cómo están numeradas. Veamos los puntos importantes de la revisión de temperaturas de productos de carne. Recuerden que al tomar las temperaturas, cada porción se prueba una vez en el centro. Para la calidad de la carne, es importante que las porciones se sazonen y se saquen lo más rápido posible cuando la plancha se abra dentro del tiempo máximo para sacarlas. 22 segundos para tandas completas de carne regular y 15 segundos para tandas de carne para cuartos. Para las validaciones de tandas completas de carne regular y para cuartos, es importante que la temperatura se mida inmediatamente después de sacar las porciones de la parrilla porque se comienzan a enfriar cuando las sacan. Para cumplir el estándar de seguridad de la comida, todas las temperaturas internas deben estar a 155 grados o más después de la cocción. Y al menos una de las cuatro temperaturas internas debe cumplir el estándar de calidad de entre 155 y 165 grados Fahrenheit. Los jugos de la carne no se deben usar como señal de estar bien cocida. Para garantizar que toman la temperatura correcta, asegúrense de que la temperatura del pirómetro se haya estabilizado unos segundos antes de notarla. Nunca cocinen más de una tanda completa. Solo un recordatorio extra. Las pautas del tiempo de cocción inicial son solo eso. Pautas. No crean que son los tiempos de cocción establecidos. Los tiempos de cocción reales se deben confirmar y reprogramar con frecuencia. Después, tenemos que tomar las temperaturas de los productos de pollo crudos que cocinamos. Chicken McNuggets, Premium Chicken, McChicken, Chicken Selects y Spicy Chicken. Primero saniticen la sonda del pirómetro y luego asegúrense de que el nivel de aceite de la tina de la freidora sea el correcto. Cocinen una tanda completa del producto que están revisando. Cuando el producto esté cocido, de inmediato tomen la temperatura de cuatro piezas al azar en la parte más gruesa del producto. Anoten las temperaturas en la lista de comprobación. Si alguna temperatura está por debajo del mínimo, pasen esa porción a la esquina de la bandeja y déjenla reposar un minuto más. Después, tomen la temperatura de la porción otra vez en la parte más gruesa. Ahora la temperatura es mayor a 165 grados. Anótenla en la lista de comprobación. Y con una espátula universal, corten esta porción por la mitad en la parte más gruesa y examinen el interior. Debe verse totalmente cocinado sin partes visibles, crudas o mal cocidas. Si las nuevas temperaturas siguen debajo del mínimo o si las porciones parecen crudas, desechen todas las de esa tanda. Limpien y saniticen la bandeja y la espátula universal y saniticen la sonda del pirómetro. Revisen las áreas de la sección de investigación de fallos y tomen acción correctiva. Nunca deben servir productos mal cocidos. Después de corregir los problemas, cocinen otra tanda de producto y repitan la prueba. Documenten las acciones correctivas. Para Grilled Chicken, cocinen una tanda completa, como la determina su restaurante de Premium Grilled Chicken. Cuando termine el ciclo, pongan todas las porciones en la bandeja del UHC. Y tomen la temperatura de la parte más gruesa inmediatamente. Las cuatro temperaturas internas de productos de pollo deben ser de 165 grados Fahrenheit o más. Anoten las temperaturas en la lista de comprobación diaria de seguridad de la comida. La persona que complete la sección del menú regular de la lista la debe firmar. Terminamos una lista de comprobación diaria de seguridad de la comida. Recuerden, el gerente tiene la responsabilidad de completar la lista de comprobación. Ustedes deben firmar la lista de comprobación después de validar que se hayan completado todos los puntos. El gerente que complete cada sección también debe firmar. Si tienen alguna pregunta, pueden llamar al Coordinador Regional de Seguridad de la Comida o al Gerente de Certeza de Calidad. Pueden ver lo importante que es seguir los procedimientos para lograr el éxito. Completar la lista de comprobación diaria de seguridad de la comida es una manera de asegurar que McDonald's siempre será el lugar y la manera favoritos de comer en Estados Unidos.